¿Cómo estás, Romy? Contanos cómo terminaste ayer el día, cómo palpitas G.A.C.H.O. Ahí. G.A.C.H.O. G.A.C.H.O. Bueno, G.A.C.H.O., G.A.C.H.O. Súper cansada, pero muy contenta, mucho personaje y muchas buenas personas que me estoy cruzando en este viaje. Nuevos amiguis. Así que eso me fascina de Tucumán. Sí, me gusta. Y aparte también veo que se hacen amigos, muchos en la fila. Claro. Y eso, me parece que no lo vi en Mar del Plata. Quizás no me lo crucé. No quiero hablar mal de la gente de Mar del Plata. Pero acá he visto como ya hay grupos de WhatsApp, de hecho. Hermoso. Qué lindo. La gente es re tranqui en Tucumán, aparte. Buena onda. Tucumán. Mi Tucumán. Y pero algunos muy extravagantes. El de ayer, Dani, lo amamos. Ayer tiene los dos extravagantes. Tiene mucho brillo. Sí. Y ahora vamos a ver si nos encontramos a más extravagante porque es segundo día y último día, como bien decía Niki en Ikinico. ¿Qué dice? Bueno, ya quieren entrevistarte a vos. ¿Ah, sí? A vos. Arrancamos a conocer a la gente que está en la fila. Te voy a poner retorno. Dale, no hay drama. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Es bailarín, sí o sí. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Franco Ticle. Tengo 27 años. ¿Y a qué te dedicas, Fran? Soy jugar de fútbol. ¿Federado o profesional? Y mirá, gracias a Dios hace un año que estoy, se puede decir profesional, digamos, vengo de Bolivia hace una semana, llegué acá y bueno, salí a correr, estoy con un amigo y vi acá y pintó, digamos. Ah, pintó entrar a la casa de Gran Hermano. Ya lo seguía, ya lo seguía, pero no sabía que estaba acá, no sabía. ¿Qué le daría yo a la casa? Sí. Y mirá, le daría la pica tucumana, papá, la empanada, la mirinda, la joda, el quilombo, la amistad, no, todo, completo, completo. ¿Por qué pensás que vos deberías ganar, hermano? Si entrás a la casa, ¿qué onda? Yo, o sea, profesionalmente, en el sentido, no firmé ningún contrato, pero yo, bueno, yo, gracias a Dios, gano plata con lo que hago. Estaba en un club de Bolivia y bueno, me tocó llegar hace una semana que terminó el torneo y bueno, estoy acá en Tucumán de vacaciones por cuatro meses, más o menos. Ah, bueno. ¿Entrás a la casa? No, y entro a la casa. Yo tengo un hijo de siete meses. Necesito mucha guita y bueno, nada. Estás en pareja con la mamá del bebé. ¿Qué es lo que tiene la data de su personalidad? ¿Tenés un dinero de tener vacaciones por cuatro meses? Sí, sí, sí. ¿Cómo, perdón? No, si estás en pareja con la mamá de tu bebé. ¿De fútbol? Sí, pero bueno, por ahí pasan cosas, digamos. Ah, ¿estás dispuesto a enamorarte dentro de la casa de Gran Hermano? Sí. Ay. Ah, bueno, ya me están poniendo en un compromiso muy grande, pero yo estoy dispuesto a todo, digamos. Mirá, que te habla Sabri Cortés. ¿Por qué pensás que vos deberías ganar Gran Hermano? Ah, mirá. Yo, porque tengo todo para ganar Gran Hermano. ¿Qué? ¿Qué es todo? Pero, bueno, yo siento que tengo la presencia para estar ahí adentro y siento que puedo... Tiene importe. Tiene importe. Siento que puedo tener todo el apoyo de mi gente de acá de Tucumán, digamos. ¿Crees que puede ser el galán de la casa por tu facha? Para mí me vale mucho. No sé si galán, pero no, no pienso en eso. Me gusta divertirme, soy espontáneo y yo voy por todo, digamos. Mirá, a primera vista, esto es prejuicio en vivo. A ver. Tiene más bien pinta de pícaro. Pícaro, medio chamullero. Y después de fútbol, puede ser. Siento que le iría bien en las pruebas del líder. ¿Cómo se va a decirlo? Lo dijo. No acabo de decirlo. Soy leonino. Y los jugadores son así. Soy de Leo. Yo también soy de Leo. Me gusta ser líder. Bien. Ah, bueno, choque. Buen Sabri, bien. Sí, sí, sí. Nos gustó, nos gustó. Muy linda Sabri, ¿no? Muy linda Sabri. ¡Eh! Arde el teléfono de Sabri. No nos quedó muy en claro tu situación sentimental. Mejor me la guardo para mí. Se enteran en la casa si entro. Ay, qué pícaro. Bueno, gracias. Bueno, éxito, Franco. Bueno. No hay drama. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Otro. Nos vemos. Romy, para, antes de seguir hablando con la tele, te quiero preguntar porque me queda mucha duda. Él, por ejemplo, pasó, violó y entró. ¿Hay que inscribirse previamente para ir a hacer esa cola? O cualquier persona que pasa por la calle puede ir. ¿Cómo se maneja el confesionario móvil? Bueno, puede pasar que la gente pasa pregunta y se suma. Me parece que es muy de Tucumán. Sí. Van caminando. ¿Qué están haciendo en la fila? Eran, bueno, me anoto. Pero antes, de todas maneras, escanean un código QR y llenan un formulario. Y ahí dan el número, más luego siguen con la entrevista. O sea, no es que hacen fila como si fuese a la verdulería. Llenan un formulario digital. Pero lo van haciendo mientras están en la fila, por ejemplo. Yo desconozco. Mientras están en la fila pueden cargar el formulario, hacerla y ir a la entrevista. Ah. Sí. Exactamente. De hecho, lo cargan al formulario antes de que le entreguen el numerito. OK. OK. Bueno, bien. Y ahí, bueno, hacen la fila. Hermoso. Esa chica que está cruzada de brazos. La gente tiene en Tucumán, pero la gente sigue estando. Atrás tuyo, Romy. Una chica cruzada de brazos. Ay, juntos es ella. 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 Vos. Vení, pará, te voy a pasar al otro lado. La 4206. Casi muero. A ver, 4206. Estás a presentar. Están los chicos de Te Pido Mildis del otro lado. ¿En serio? ¿Quién está? Hola. Está Nico. Está Lolo. Está Solu. Juan Otero. Ahí está Lolo. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola. Hola, chicos. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo te llamás? ¿Por qué tenés que entrar a la casa? Me llamo Valentina. Tengo 20 años y mirá, estoy. Tranquila. Tranquila. Vamos a relajar. Estoy re nerviosa. ¿Qué sentís que le podrías dar voz a la casa? Es un calor, mirá. Y yo, sinceramente, voy a decir la verdad. Es como que yo vivo más por un motivo mío personal. Es como que si te ponés a ver es un semejante reto en decir que estás aislado, de todo, no sabés nada de nadie. Yo creo que más sería un reto personal para mí. Ok. ¿Y te gustaría ponerte a tu personal? No vas por un premio, entonces. ¿Y por qué querés tener un reto? Claro, no, también para el premio, obviamente. O sea, creo que todos estamos por lo mismo, obviamente, más que nada, para hacerse conocido y todo eso. ¿Te interesa la fama? Porque lo veo de los dos lados. Lo veo de los dos lados. Es un cómico. Sí, también, digamos, para entrar a la fama, pero creo que también algo para mí misma. Pero pasó algo que estabas buscando tener un reto. No, es como conocerme a mí misma. Ok. ¿Cómo es tu vida, Valen? Hoy por hoy. ¿A qué te dedicás? ¿Estudiás, trabajás? ¿Qué haces? Y en este momento, digamos, no estoy trabajando, porque trabajaba junto con mi papá, digamos, y vendió la empresa que tenía, una empresa chica, de remises, digamos, así que, bueno, si me está viendo, hola. Le he dicho que me entre en el stream. Y, bueno, entonces, ahora estoy sin trabajo, digamos, y no estoy estudiando tampoco, pero ese es mi plan el año que viene. Y, bueno, estoy con el violín, estoy retomando otra vez. Ah, qué lindo. Ah, ¿tocás el violín? Sí, ya, desde los cuatro años, de los cuatro años. Wow. Nena, ¿cómo no tenés el violín ahí? Retomando ahora. Estás yendo a un casting, es tu talento principal. Tenés que llevar el violín y enamorarnos a nosotros acá y en el confesionario móvil a quien te evalúe. Esa es tu carta de presentación. No lo he pensado. El padre llevando el violín en este momento. Que te lo lleven. No lo he pensado. Nah. ¿Vivís lejos de acá? En Tafibiejo soy yo. Ah, bueno, sí, son como, no sé cuántos kilómetros. Más o menos media hora tengo de acá. Me vine en moto, así, con la lluvia, todos igual. Bien. Tenés cuidado para regresar, por favor, a la calle. Bueno, Valen, muchos éxitos y seguimos recorriendo la cola, ojalá que tengas suerte. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Saludos a Aubrey. El de atrás tiene un aire a Franco Colapinto. Sí, boluda, Val. ¿Quién tiene un aire a Colapinto? Celeste, azul. Ahí va. Es igual. Y si le hacen los ojos. Hola, Pinto. Por cómo está vestido. Es muy parecido a Colapinto. No tanto, pero vengo. Se puso muy nervioso. Hola, Franco Colapinto. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos con todos los amigos de Tafibio Milíne. Franco Colapinto, una banda, pero bueno. Buenas tardes a todos ahí. ¿Cómo te llamás? Para que no te escuchamos. ¿Cómo te llamás? Ahí está, sí. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? ¿De dónde sos? Bueno, me llamo Pablo. Tengo 27. Soy de acá, de la capital de Tucumán. Vivo cerca de aquí. Así que, bueno, justo... ¿Y qué sentís que le podrás dar a la casa? Quilombo y caminando con lluvia. Orden. Yo orden. Yo quiero entrar a la casa por... ¿Qué sos de Virgo? ...un motivo personal que tengo yo. Para mí. ¿Cuál es? Demóstrame cómo soy sinvergüenza. Frente tanto a mi ámbito familiar como a la sociedad de amor. Porque soy muy diferente yo cuando salgo de mi casa y cuando estoy en mi casa. ¿Entendés? Ah. ¿Por qué sentís eso? O sea, ¿por qué haces eso? Y no sé, inconscientemente, digamos, lo hago. Pero es como un reto personal demostrarme cómo soy. Y bueno, que mi familia siente orgullosa de cómo soy yo en general. El 100%. El Pablo es el 100%. O sea, ¿tu verdadero yo aparece cuando no estás en tu casa? Y sí. Algo así. No, y cuando estoy en mi casa, para ahí no lo demuestro cuando estoy afuera. ¿Y cuál es tu verdadero yo? Bien, también, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos? Y esa es la pregunta, ¿no? Pues si es que entro y pasa y todo y ahí queremos ponerlo. ¿Se va a encontrar todo ahí? Claro, quiero encontrarlo. Sí, más que nada es por eso. ¿Hacés terapia, Pablo? Más personal, más mío. No, no, pero sí me, 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 tengo que hacer tipo. ¿Te lo recomendaron? Porque me aplicaron diabetes hace poco. Ah. Y sí, me lo recomendaron, lo tengo que hacer. Eso es un, algo que va muy de la mano también con la nutrición y también el psicólogo. Sí, tendría que hacer, tendría que empezar, pero bueno. ¿Y a qué te dedicas? El día a día, hace que, el laburo, tenemos, un laburo familiar, tenemos corralones. Entonces, de chico estuve involucrado. Hay un laburo familiar. ¿De materiales? Entonces, siempre estuve ahí, sí, así es, para la construcción de materiales. Y bueno, siempre estuve ahí, este, estudio también, nutrición, estoy en un par de materias ya de recibirme, que es lo indicado, el día, lo que quiero hacer el día de mañana. Bueno, eso, prácticamente. ¿Y a tu familia le gusta lo que estudias? No, no va de la mano. Tiene que ser arquitecto, ingeniero. Ni, ni, hablas y no se me acorda de lo que hice al gordillo. ¿Qué se hace con la empresa familiar? Yo, a lo mejor, no, ni en pedo. Cuando hablás, en la tonada, no tengo el gordillo. Ah, bueno, sí, la tonada, sí, es que él es tucumano, es de fama allá, pero sí, es lo mismo. Sí, la tonada va. A mí, me dijeron muchas veces cuando salió de las playas de mis vacaciones que la tonada tucumana es la mejor. No, yo no sé si, no, la cordobesa le compite. Córdoba. Ah, la cordobesa es medio, medio... Disculpame. Sí, bueno, los cordobes son únicos. Bueno, no sé qué clases estás visitando. Seguimos recorriendo la fila. ¿En qué situación sentimental entraría a la casa en el caso de que te elijan? Uy, soltero. Soltero. Nunca tuve novia, así que soltero, vengo así, cero, cero KM en ese sentido. Un corazón virgen. ¿Por qué nunca tuviste una pareja? Sí, por ahí lo que hiciste. Eso yo no sé si es una red flag o una green flag. Me lo vienen preguntando, me lo vienen diciendo. No. Red, ¿no? Yo creo, yo creo que yo sé qué es lo que quiero. O sea, tengo en claro qué es lo que quiero. ¿Qué querés? Si yo me pongo de novio, no me está haciendo tontera de infidelidad, nada de ese tipo de cosas, porque yo sé bien qué es lo que quiero. ¿Será que cuando encuentre a ese alguien, supongo que ahí ya lo daré todo, digamos, y no me gusta estar ni a medias, ni a tierras, ni a tierras, ni a tierras, ni a tierras. Sí, es bueno, da bueno, nada de eso. Tranquilo. Pero está tranquilo. Mi voto es positivo. Pará, está avanzando tu lugar. Sí. Gracias, gracias, Pablo. Chicos, veis de Romy porque literalmente entra él. No, gracias a ustedes. Suerte ahora con la producción. Dale todo, contale lo mismo. Entró por ahí. Mucha suerte. Bien. Bueno, Romy, ¿cuánto personaje? Mucho personaje. Yo quiero que le preguntemos los signos, por favor, chicos. ¿Los signos? Sí. Dale, te la tomo. Yo acá encontré alguien con un perrito. Vení, 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 vení. Porque no sé si te anotás vos con ella o él. Hola. Bueno, bueno. Para mí él está haciendo el casting. ¿Cómo te llamás? Yo no. Vos no. Bueno, Jazmín. Jazmín me llamo. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Estudio psicología. ¿De qué signos sos? Bien. ¿Por qué querés entrar a la casa de gran hermano? Aries. Uy, me encanta. Es que, sí, para mí el mejor signo, la verdad. Bueno, ¿y por qué querés entrar? Sinceramente, veníamos sacando una foto y de la nada entregaron un numerito, no sé, yo pensé, van a sortear algo, una rifa. No, igual, yo de por sí vivo con mucha gente, vivo en una residencia universitaria, así que... ¿De dónde sos? De La Chioja. De La Chioja. ¿Y por qué venís con tu perrito? No, no, está paseando. Anda paseando, digamos, hay que sacarle. Me hacés acordar a Encanto, el personaje de Disney. Uy, re... A Maribel. Sí, sí la he visto. A Maribel. Ay, bueno. Sí, sí, no sé, soy una persona bastante... Extrovertida. Extrovertida, sí. ¿Qué quieren preguntarle, chicos? ¿Por qué tendría que elegir, gran hermano, por qué tendría que elegirla? Bien. Ah, yo siento que, sinceramente, te puedo hacer reír muy fácil. A ver. Muy, muy fácil. No siento, me lo han dicho. Ah, bueno, ahora esto de la cámara me inhibe un poco, me inhibe. Pero, la verdad, soy una persona que está activa a las 24 horas del día. No puedo, o sea, puedo no estar durmiendo y ya pasar cinco días así. Ay, no, te tiro con la almohada por la cabeza. ¿Situción sentimental? Sí, yo también me tiraría, pero soltera, soltera. ¿En busca de un amor? En busca de un amor, que sea lo que tenga que ser. Ah. No, los hombres que llegan a esa casa son lo peor que hay, digamos. Ajá. Sí. Y las mujeres. O sea, no estarías con ningún muchacho de gran hermana. No, ni con las mujeres, nadie. Nada, con mujeres tampoco. No, es que hay menos responsabilidades afectivas. O sea, estar con alguien, sí, pero emocionalmente una banda, digamos. Sí, pero a veces puede florear para otro lado y se convierte, pasa de la piel a lo emocional. Si puede controlar lo emocional, está buenísimo para el juego. Yo no lo pude controlar. Claro, sí. Así que bien. Sí. Un placer conocerte. Igual. Chao. Gracias. Éxitos. ¿Puede ser que haya alguien haciendo un fogón? ¿Un fogón? No sé, nos dijo. Fogón, un asado, no sabemos. Yo había escuchado música, pero no sabía que se había hecho como un picnic fogonero. Ahí, mirá. Ah, tenemos gente de artista también. Están rancheando ahí. Guitarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ustedes hicieron todos el casting de Gran Hermano? Estábamos por hacer. Estábamos por hacer. Nosotros salimos y bueno, estábamos ahí ayudando a una amiga ahí. Así que bueno, sí, estábamos más temprano nosotros con él. Sí, por el homenaje a Charly. ¿Qué cosa? Le vamos a hacer hoy el homenaje a Charly. Ah, claro, porque es el cumpleaños de Charly. Ah, y también hoy hay un especial de Charly. El Charly es de... Al grande Charly. Charly García hoy. Para vos, Charly. A ver. Te vamos a hacer una canción. A ver. Bueno, la dedicación. Estamos palpitando. Vamos con una para Charly ahí. Una guaracha le vamos a cantar a Charly. Bueno, a ver, nos escuchamos. Es una época de sui generis. ¿Y qué nos íbamos a hacer? Ah, bueno, dice que es una época de sui generis. Bueno, vamos con un canción para la muerte de él. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Cantan todos, chicos. Estaba todos mis sueños, castillos de cristal. Cuando fui creciendo y mis fábulas y amor fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Qué linda canción. Encima que llueve acá en Tucumán, chicos. Ay, hermoso, nostalgia. Chao, me voy a llorar y vengo. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Romy. Gracias a los chicos. Qué lindo momento nos regalaron en un día tan especial porque hoy Charly García está cumpliendo 73 años. Sí, sí, hermoso. Totalmente. Bueno, no sé si ellos van a cantarle también, Charly, a la producción de Gran Hermano. Ojalá que sí. Ojalá como para comenzar. Son hermosos. Pero tienen que entrar todos juntos para cantar ahí. Este. Sí, la verdad es que sí. No sé cómo les iría, pero bueno. Suerte le deseamos desde el obvio. Romy, lo dejamos en tus manos para hacer el cierre. No sé si querés hablar con alguien más. Despedimos de esta manera, lo que vos quieras. Son la dueña del móvil. Yo los voy dejando porque muchos han subido ya al casting. Al confesionario móvil. Así que yo creo, yo creo, bueno, no. Miren, les voy a mostrar. A mi derecha, acá está el camioncito. Sí. Pero en esta oportunidad no están haciendo la entrevista acá adentro. Han hecho un par a la mañana y demás, pero más que nada se centraron adentro del hotel y en el primer piso hay mesitas, como si fuesen las del colegio o unos escritorios. Hay un productor y vos te sentás adelante de ellos, ponen el tiempo, un minuto y medio, y ahí hablan. Escuchame, Romy, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio, sí, decime. ¿Ya sabemos próxima provincia? ¿A dónde sigue? Hay próxima, no hay próxima. Sí, la próxima es Corrientes. ¡Ah, qué lindo! Corrientes es el próximo martes. Nachito se va para allá, ¿no? Martes y miércoles en Corrientes. ¡Ay, qué lindo! Nachito Castañares. Claro, los pagos de Coti y Romero. No sé si va a ir alguien más, exactamente. Yo no sé si va a ir la Coti también, porque es como que es su tierra. Ella es como la participante más reconocida de Corrientes, o alguien más, ella, Coti. No, el año pasó no había entrado en Correntino. Había una, no, Axel, ¿de dónde era? De Misiones. Sí, Axel. De Misiones. Ah, no, Misiones. Como Mora. No, nosotros no tenemos de Correntino. Claro, no, Coti. Entonces, si el paisa era, pero vivió siempre acá. Sí, Coti es Correntina. Sí, sí. Bueno, entonces el anuncio. Si no, estamos todos nosotros al horno, que no nos recordamos. Sí, sí, estamos mal. Sí, la semana que viene es Corrientes. Y hoy termina Tucumán. Martes, miércoles. ¿Y vos cuándo volvés, Romy? Que ya te extrañamos por acá. Así que veremos si queda algún Tucumán. Mañana. Mañana a la mañana, pero estoy para Insiders. Así que, ay, no los veo. No, ya no los ves. Porque es jueves. Juli te espera. Bueno, los veo lunes por el fin de semana. Juli. Juli, perdón. ¿Cómo, mi amiga Romy? No, les voy a chame hoy. Son iguales, ¿eh? No, no. No, no puedo creer. No, no es que es Rocío. Rocío, Romy, te entiendo el rorro. El rorro. Igual podemos el fin de semana salir a comer todos juntos. Ay, sí. Organicemos. Bueno, gracias, Romy. Gracias por haber estado aquí. Espanadas tucumanas. Excelente trabajo. Gracias, amigos. Nos vemos. Los amo. Te queremos. Buen laburo, buen laburo. No es fácil hacer móvil en vivo y en la calle. Y más con lluvia. Debes. Así que impecable. ¿Cuáles preguntas? No, a mí, yo tengo algo con Romy, con Juli, que me parecen muy buenas creadoras de contenido. O sea, son personas que las podés de... Te amo, la está atrás. Pero son personas... Lo dije siempre, no es que lo digo ahora porque me llevo bien con ellas. En un momento no me lleva también. No, y aparte tiene un plus que siempre las dos están recontra buena onda. Siempre tienen buena onda. Siempre saben generar contenido. Las dejas solas y te arman... Hacen dos horas de programa. Es un imperio, las dos. Y muy buen equipo. No, pará. Solas las dos y solas cada una. Bueno, también. Increíble. Y para... Son muy buenas personas, son muy buenas compañeras y son muy buenas escuchando. Eso me sorprendió mucho. Cuando hablé por primera vez con Juli, fue la de las pocas personas que cuando conocí se abrió a escucharme. Yo era Juli. Se abrió a escucharme todo lo que le...